Son los disparos que salen de una de las habitaciones del hospedaje Veracruz ubicado en la tercera calle Poniente y 17 avenida en el centro de San Salvador. Un sujeto armado está disparando a diestra y siniestra. Se niega a entregarse. Otro equipo del GRP llega a la zona. Debe intervenir. Mientras el caos se apodera en los que tratan de ponerse a salvo. Como la negociación no funciona, llevan a este hombre quien dice ser el padre del pistolero, pero de nada sirvió y más detonaciones se oyen. Se usaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. Se cumplían dos horas y no había resultados. Mejor los habitantes de hospedajes al edad no salían, afectados por los gases. Sin más opción, el GRP hace uso de sus armas contra el sujeto, quien tenía una 9 milímetros y tres cargadores. Alertados que había un herido, interviene la Cruz Verde y en minutos se conoce al hombre que generó toda una escena de película. El sujeto se entregó mediante la negociación que se realizó en su momento y ahí lo tenemos. Se trata de Alexander Ernesto Ruano, de 35 años. Según sus familiares, un mecánico. A pesar del nutrido tiroteo, nadie más resultó herido. Según la PNC, él se lesionó al manipular su propia arma, un arma que portaba legalmente. Ruxana Ruiz, Telenoticias 21.